La vicepresidenta del Banco de Seguros del Estado destacó el apoyo de la institución a la creación de plazas integradoras con el fin de lograr sociedades más equitativas en todos los aspectos. Vinimos a inaugurar una plaza de deportes que también van a incluir lo que nosotros denominamos plazas integradoras. Y ahora les voy a explicar por qué. Y bueno, ahí estamos muy contentos. Hicimos un trabajo conjunto con la Intendencia, con el Banco de Seguros y con el Ministerio de Turismo y Deportes. Incluso hoy se encuentra aquí en la ciudad de Artigas el director nacional de deportes, el señor Irurueta, y que nos va a acompañar en la inauguración de la plaza. Esas plazas que nosotros denominamos plazas integradoras, y que acá, por hacerlo en un previo que también tiene instalados juegos de deportes, y entonces decimos, bueno, juntos es mejor, ¿no?, porque todos estamos trabajando para lograr la construcción de una sociedad más equitativa, más igualitaria, más justa, donde todas las personas podamos estar incluidas y ser parte de esta sociedad con iguales derechos. Y esa plaza que tiene plazas integradoras, que tiene un kit de juegos especiales para niños con discapacidad o con capacidades diferentes, puede ser utilizado por todos los niños y jóvenes también. Así que, este, nos es muy grato poder llegar hasta aquí y tener la esperanza de que todos los niños y jóvenes y personas que han tenido algún problema de físico o cognitivo, que puedan disfrutar y amarcarse en esa plaza. En lo que tiene que ver con las oficinas en Artigas, ¿hay algún tipo de disposición también? Bueno, ¿estuvieron visitando las mismas para ver el funcionamiento? Estuvimos visitando, el funcionamiento es muy correcto, lo que estamos evaluando son las condiciones físicas, el Banco de Seguros desde hace un tiempo a esta parte está muy preocupado en lo que es la renovación de los edificios donde funcionan sus oficinas y se han hecho muchas reformas y bueno, y hemos venido a Artigas, así que seguramente dentro de poco tiempo tendremos una sucursal más moderna y más acogedora para todos nuestros clientes.